Música Muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros, aquí estamos para toda la República Dominicana. Onésimo Acosta, compusiste una bellísima canción, Hoy mi corazón está dispuesto, háblanos de esa experiencia. Bueno, esta canción nace en un tiempo de aflicción, Dios se encarga de traer esos momentos especiales a la vida, y generalmente de esos momentos salen las mejores cosas que Él ha puesto en uno. Mi padre padecía de cáncer y ya está en la presencia del Señor. Entonces, buscando la manera de aprovechar esa circunstancia y de llevar el corazón cautivo a la voluntad de Dios, entonces hay que tomar una resolución y es, yo voy a confiar en Dios en este momento. Y entonces ahí nació, Hoy mi corazón está dispuesto, al revisar este Salmo y el Salmo 89, donde David también pasó por ciertas experiencias especiales. Y luego, por ejemplo, la canción dice, Hoy mi corazón está afinado con la partitura de tu amor. Y es más o menos una forma de decir, entiendo perfectamente que esto obrará para mi bien. Y yo lo que voy a hacer es seguir el ritmo de tu sinfonía, porque esto termina en gloria, como diríamos en tiempos ya más cercanos. Y la idea es que si Dios empezó a hacer una obra en mí, esa obra entonces tiene que producir un corazón que sea agradable a Él. Maravilloso. Tu madre sufrió la partida porque amaba profundamente a Guillermo, a tu padre. Claro. Y ella se vio postrada en cama, y yo recuerdo cuando fui a la clínica a verla, que ya pensábamos que se nos iba. Así es. Sin embargo, ella tuvo una convicción como sierva de Dios. ¿Puedes recordar la convicción que ella tuvo? Sí, ella dijo, yo viviré. Wow. Yo viviré. Y así fue. De hecho, nosotros, por la debilidad de su fragilidad, más bien, pensábamos que ella no la iba a soportar. Pero ella sí declaró con su corazón y con su boca, el Señor me levantará de aquí, esto pasará. Wow. Como dice el texto. Así es. Como dice el texto aquí, dice, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pase el quebranto. Así es. Y ella, bueno, un privilegio que no tuvo tu padre, ¿verdad? Y yo siento que, bueno, lo digo con confianza. Claro. Cuando me lleva a la niña para que yo la abrace, tu bella niña, él no tuvo la oportunidad de ver a tu niña, pero tu madre sí. Así es. Tu madre declaró palabra de fe, y hoy puede acariciar a Perla. Claro. Bueno, que de hecho, en la experiencia de ella, que es casi simultánea, pero es distinta, trae una canción que se llama Alto Refugio. Y en el coro dice, a la sombra de tus alas, yo me refugiaré, me conoces por mi nombre y me abrazas con tu amor, porque tú eres mi Dios. Entonces, esas experiencias que parecen a veces difíciles, son las que nos capacitan para confiar en Dios en todo tiempo y ver cómo su mano es poderosa para sustentar a aquellos que están en una grave dificultad y hacer que ellos sean los que nos ministren a nosotros. Y eso es una experiencia formidable. El teleauditorio que nos está viendo, hay muchas personas bendecidas, pero también muchas personas con pruebas y dificultades. Y algunos se preguntarán, bueno, pero qué de grande tiene que a Onésimo, al pastor Onésimo, pues le haya nacido una niña. Hay algo de grande en esto, pero tú tienes un testimonio que contar. Indiscutiblemente. Cuánto tiempo duraste buscando un niño con humildad y con paciencia. Y entonces, ver la niña para ti es un milagro, una providencia favorable y para todos nosotros también. Claro, nosotros, mi esposa Liliana y yo, desde antes de casarnos, estábamos orando por nuestros hijos. Nuestros padres nos enseñaron a orar por los hijos, desde antes de concebirlo. Y cumplimos 10 años de casados recientemente, es decir, que teníamos casi 9 años y medio pidiéndole al Señor que nos diera hijos. Nosotros queríamos tener hijos, siempre lo hemos querido, lo hemos anhelado, pero no llegaban. La presión social es inevitable. Sí, señor. La presión emocional, las variables de por qué no nosotros, por qué otros, con las cuales uno tiene que aprender a lidiar y someter eso a la soberanía de Dios y al contentamiento, pero con la expectativa de que Dios siempre nos va a dar más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Al mismo tiempo, ver las variables sociales de personas que tenían bebés y los rechazaban, no los amaban, los tiraban en la calle, eso nos llenaba de mucha aflicción. Pero nosotros sabíamos que Dios tenía planes con nosotros, por una razón, que era nuestro argumento delante de Él. Y era este, si tú has puesto en nosotros el anhelo de ser padres, es porque tú quieres darnos hijos. ¡Qué lindo! Y entonces le decíamos, Señor, nosotros queremos en tu tiempo tener esa experiencia. Y Él nos sorprendió porque cuando cumplimos 10 años, nuestro regalo fue Perlita. ¡Wow! ¡Qué bueno! Y tu mamá, ¿verdad? Ha disfrutado de Perlita y toda una comunidad también. Claro que sí. Como la Biblia dice que el Señor restituirá el tiempo perdido, todos esos años de espera han sido gratamente restituidos, tanto para nosotros como para sus abuelos. Entonces, Juanésimo, volviendo al punto del devocional privado, ¿verdad?, que he compartido con este auditorio, yo siento que es una familia lo que tenemos. Si alguien se añade a esta familia, es bienvenido. Pero cada domingo en la mañana hay un buen grupo de personas que ven el programa y ahora Allende los Mares, en otros países, también lo están viendo a través de YouTube. Bueno, entonces compartir con ellos para mí es un gozo y un privilegio. Te hago partícipe, ¿verdad?, de este devocional, que me imagino que también ha sido tu devocional en muchos momentos, el ver la gracia de Dios y el ver el consuelo del Señor. ¿Qué te parece este Salmo 57? Es impresionante. La vida de David es impresionante. Uno se queda asombrado de la manera en que Dios usó a David en diferentes facetas de la vida y cómo uno se encuentra retratado en él en diferentes momentos de la vida. Una de las cosas que más me sorprende de él es que, por ejemplo, él dice, En la sombra de tus alas me ampararé. Se supone que la sombra es la proyección de algo que es real. Nosotros no podemos ver a Dios, pero sus promesas son fieles y verdaderas. Es así. Y David nos enseña en este pasaje a aprender a vivir por fe. Si yo tengo las palabras de Dios, es porque tengo a Dios de mi parte. Porque él declaró que tomó una resolución. Él ha dicho, porque en ti ha confiado mi alma. Puede ser que nosotros no podamos ver a Dios en términos físicos, pero Él está con nosotros. Él se manifiesta de diferentes maneras. Y probablemente esa sombra que implica el confort del que usted comentaba hace un ratito, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, son suficientemente poderosas como tener al mismo Dios frente a nosotros. Sí, Señor. Román nos dice algo todavía más contundente. El Espíritu mismo le da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. No hay forma de explicar eso, pero es una experiencia que nosotros hemos vivido. Así es. Porque es lo que la Biblia dice que es real. Entonces, esta promesa que está aquí tiene que ver con esos momentos difíciles. Dios siempre está con nosotros. Su sombra nos cobija, nos protege de ser afligidos por el sol del desierto, que era donde estaba David, que estaba oyendo. Un sol que es abrasador, que quema, que produce llagas. Y él, en medio de toda esa dificultad, proveyó una sombra maravillosa, que indiscutiblemente le dio aliento, confort, seguridad, pero por sobre todo la seguridad de que Dios estaba con él. Sus enemigos estaban detrás, pero la sombra estaba con él. Así es. Entonces, no importa cuál sea la aflicción y cuál sea la dificultad, porque hay un asunto de dolor interno, ¿verdad? Pero también puede haber un asunto provocado por algo externo. Predicaste este domingo en la mañana acerca del Salmo 23, en la maravillosa serie que está llevando al pueblo de Dios. Y comentaste un pasaje o un texto que me ha llamado mucho la atención en presencia de mis angustiadores. Adereza, mesa, delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Comparte esto y relaciónalo, si puedes, con esta experiencia del Salmo 57. Con mucho gusto. El Salmo 23 es una joya preciosa, una maravilla de teología práctica. David cuenta su experiencia en ese Salmo. David no solamente fue pastor, sino que fue rey. Cuando él fue rey, llegó a ser rey, su primer decreto es, consíganme a los descendientes de Saúl, porque yo voy a hacer misericordia de Dios con ellos. Mefibosé fue el beneficiado, pero él era desvalido, estaba cojo, tenía una situación de mucha precariedad, y cuando fue llamado a la mesa del rey, él recibió un privilegio tan grande que él no lo estaba aceptando de primera impresión. Él pensó que fue allí para que terminaran con su vida. Entonces, en el Salmo 23 nosotros vemos como David, una vez que sale de la figura del pastor, y ahora presenta la figura del anfitrión, deja las ovejas en el valle de sombra de muerte, siendo sustentadas y guiadas por la vara y el callado, y de repente sucede algo maravilloso. Dios prepara una mesa, invita al que está siendo perseguido por los enemigos a sentarse en la mesa. En la mesa es recibido como el huésped. En el tiempo oriental, el anfitrión lo recibía, derramaba aceite sobre él, ese aceite curaba sus heridas, lo alentaba, le daba agua para tomar y para lavarse, y le preparaba un tremendo banquete. ¡Oh, sorpresa! Los enemigos de él están ahí, sus angustiadores, pero no pueden hacer nada contra él. ¡Wow! Están ahí por dos razones básicas. Porque el anfitrión quiere avergonzar a los enemigos, y quiere fortalecer el corazón de su invitado. Y eso nos enseña que en medio de nuestra mayor dificultad, Dios preparará una mesa, que es la mesa de su presencia, y aunque las angustias estén ahí, no pueden impedir que yo disfrute de mi Señor. Eso es lo que la Biblia llama contentamiento. Y además, es lo que la Biblia llama la fe que sobrepasa, la paz, perdón, que sobrepasa todo entendimiento. Por otro lado, esos angustiadores están ahí con un propósito, y es para manifestar que Dios tiene un ego. Dios se goza al avergonzar a nuestros angustiadores, al decirle, ustedes no pueden hacer más allá de lo que yo les permito, con ese que es mi amado. Solamente van a llegar hasta donde Dios se lo permita. Al mismo tiempo que Dios alienta a mi ego, y me dice, no temas, yo estoy contigo. Esto pasará, porque al final el versículo dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pero, ¿dónde están los angustiadores? Ya no están. Los angustiadores quedaron atrás, y él continúa la presencia de Dios. Bueno, Onésimo, hay personas que te están escuchando, porque eso es nuevo lo que estás diciendo, ha hablado de ego de Dios, de ego humano, que Dios alimenta tu ego. Tú sabes que el ego se asocia con lo malo. Claro. Pero aquí vemos un ego legítimo de Dios, que es el único que puede tener ego, y el ego legítimo también de los hijos de Dios. ¿Se relaciona acaso esto con lo que dice la Biblia, Pablo hablando, de que Dios prende a los sabios en su astucia? Indiscutiblemente, porque recuérdese que el Salmo ha dicho, tu vara y tu callado me infundirán aliento. El desaliento es el resultado de, en nuestra aflicción, perder de vista la soberanía de Dios. Entonces, Dios conociendo nuestra debilidad, abre un espacio para venir y alentar nuestro corazón con su presencia. Él está diciendo, yo estoy en control. Gloria a Dios. Yo estoy contigo. No desmayes. No te desalientes. Yo te amo. Yo no te he abandonado. Y entonces, una vez que yo estoy fortalecido, mi ego alimentado con las promesas de Dios, yo le voy a decir a mis angustiadores, no te tengo miedo. Porque el que está conmigo, es más poderoso que tú. Gloria a Dios. Y además, estas angustias son mías. En otras palabras, están ahí para hacerme el bien. Ellas no me pueden dañar. Ellas no me pueden destruir. Solamente me van a perfeccionar. Y me van a llevar siempre a la necesidad de buscar la asistencia de ese anfitrión. Entonces, David dice aquí en este salmo, en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Es decir, los quebrantos pasarán. La misma idea del otro pasaje. Las angustias tendrán que pasar. ¿Qué es lo que se queda? Mi gozo y celebración en la presencia de Dios. Maravilloso. Porque en la mesa oriental se celebraba. Entonces, ¿qué es lo que celebramos en esta mesa? La del presente. Que la victoria está asegurada. Cristo dijo que fue a preparar un banquete para nosotros y que lo comeremos en la eternidad. Esto es básicamente como un entremés de lo que será el disfrute allá. Pablo lo dijo en estas palabras. Las aflicciones del tiempo presente no se pueden comparar a las glorias venideras que en Cristo han de manifestarse. Esa es nuestra esperanza. Maravilloso, Nesimo. En 30 segundos, por favor, háblenle al corazón del auditorio. Y quisiera que le hablaras a aquellas personas que están pasando por algún quebranto, por alguna enfermedad, o por alguna bancarrota económica. El común denominador de los hombres es pasar por crisis y situaciones de dificultad. La diferencia en la marca, si estamos bajo la sombra del Altísimo o no. Bajo la sombra del Altísimo estas cosas pasarán. Y nos mantendremos bajo sus alas. Pero cuando no estamos bajo la sombra de él, estas cosas nos aplastarán. Fácilmente las angustias nos llevarán a depresión y la depresión nos llevará a desesperación. Pero en el caso de David, él tenía dónde llevar sus angustias, dónde llevar su clamor. Y era el mismo Dios que le cubría con sus alas. Porque si las alas te cubren con sus sombras, es porque Dios está muy cerca de ti. Entonces él puede decirle, Señor, ayúdame, Señor, socórreme. Y mi invitación al auditorio es esta. Dios está muy cerca de tu corazón. Si tú le abres tu corazón, Cristo ha prometido cenar contigo. Y en la Mesa de Cristo hay bendición, fortaleza, confirmación, restauración y victoria. Amén. Gracias, Onésimo. Mantengan la sintonía con Aquí Estamos. Hay una pinceladita más que queremos compartir con ustedes en este programa que esperamos que sea de provecho y de edificación y que se haga transferible a otras personas. Mantengan la sintonía con Aquí Estamos.